¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El ministro de Petróleo y Minería y vicepresidente para el área económica Rafael Ramírez ofrecerá una rueda de prensa para presentar los resultados de las medidas destinadas a aumentar la producción nacional. Ramírez indicó que estas medidas buscan superar el modelo rentista de la mano de todos los empresarios y todas las unidades productivas del país. El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, informó que la pobreza extrema se incrementó en 36% en el país. Alcaldes y gobernadores bolivarianos ratificaron a través de una proclama denominada antiimperialista. Su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, condenaron los presuntos planes de magnicidio. El diputado Andrés Velásquez considera que la nueva denuncia de magnicidio que hizo el alto mando del PSUV pretende distraer la atención en problemas como el aumento de la pobreza, escasez de alimentos y la negativa de liberar a los llamados presos políticos. La gobernadora del estado de Monagas, Yelix de Santaella, rechazó el presunto plan de magnicidio y golpe de estado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunciado por la dirigencia del PSUV. En el estado de Bolívar, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana trancaron la avenida Atlántico para exigir seguridad. En Nueva Esparta, fue hallado el cuerpo de un taxista que se encontraba desaparecido desde hace 22 días en la isla de Margarita. Efectivos manejan el robo como móvil del homicidio. En Brasil, el desalojo de 500 familias que ocupaban un terreno en Sao Paulo provocó un enfrentamiento entre la policía y los invasores, por el que 10 personas resultaron heridas. El expresidente de Ecuador, Yamil Mahuat, fue condenado en su ausencia a 12 años de prisión por el delito de malversación de fondos públicos. En Indonesia, el volcán Sanjin entró en erupción y arrojó una columna de cenizas de hasta 3 kilómetros de altura. La erupción se produjo después de un terremoto de magnitud 5.4. Veamos ahora qué información nos tiene preparada Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, buen día para todos. Tom Cruise y Emily Blunt estrenaron en Nueva York, París y Londres en el mismo día su nueva película. Mientras que continúa la controversia desatada por la agrupación juvenil One Direction. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias Federica. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melody Estéreo. Faltan tan solo 12 minutos para la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando.